Aunque intenten arrancar nuestros frutos, aunque quieran nuestras ramas cortas, no podrán destruir las raíces que hay en nuestro. Porque estamos fundados en Cristo, de su amor nadie nos va a separar. Porque si Dios es con nosotros, quien contra nosotros será. Raíces fuertes, sostienen nuestro hogar. Raíces fuertes, sostienen nuestro hogar. Aunque intenten arrancar nuestros frutos, aunque quieran nuestras ramas cortas, no podrán destruir las raíces que hay en nuestro hogar. Porque estamos fundados en Cristo, de su amor nadie nos va a separar. Porque si Dios es con nosotros, quien contra nosotros será. Raíces fuertes, sostienen nuestro hogar. 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 ¡Gracias!